¡Gol! ¡Gol de Salah! ¡Al minuto dos! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es una locura, amigos! ¡Al minuto dos, gol de penalti de Govanet Salah! ¡Increíble! ¡Qué malo es! ¡Me lo mandó Eduardo por WhatsApp el otro día! ¡Uy, lo que hizo el mexicano! ¡Viva México! ¡Qué tal, amigos! Espero se encuentren muy bien. Ya estamos listos para ir a Madrid, amigos, para el partido súper importante de influencers por parte de Banco Santander y también para la final de la Champions League. Ya en un rato más va a salir el avión para llegar a ese destino increíble. Los dejo con estas tomas de la llegada a Madrid. ¿Qué pasa, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Madrid. ¡Por fin, amigos! ¡Vean, vean, vean! Atrás de mí se encuentra Fuente de las Sibeles, un lugar súper importante aquí en Madrid. Y, obvio, amigos, no puede parar también la jibre en el fútbol. ¡Chequen! ¡No! Ahí está el baloncito de la Champions League. Obvio, para tomarte unas fotitos súper importantes con una vista espectacular. La Champions viene con todo. Amigos, nos encontramos en una parte importante del video. Ya el partido de influencers. Vamos a ir al vestuario a cambiarnos, así que acompáñenme. Aquí tenemos a Guido, que me tocó del equipo contrario. Vamos a juntar aquí a Guido, ¿no? Aquí tengo un cañón. Vamos a ver, vamos a ver. Blanco contra rojo, amigos. Vamos a ver si el equipo sale victorioso. A ver, tiene un buen trabajo. Acercaros, por favor, a la pista central. Porque nos aguarda seguramente el partido más influyente después de la Champions de mañana. Entre el Liverpool y el Tottenham. Desde México. Oye, ¿sabéis por qué los mexicanos son tan educados? Porque se comen los tacos. Con salsa. ¡Viva México! Número 7. Vecino de Títulos. ¡Delantero! Número 10. Vamos, vamos. ¡Fortunity! ¡De Jefe Law! Bueno, chicos. Vaya finalísima que es. Espera que el Dino Puja. Vamos a jugar un partido de 15 minutos cada parte. Ahora es el momento de que vayas calentando, estirando, probando. ¡Chuts! ¡No queremos ver el tiendolo en donde queremos saber nada! ¡Si yo ya dije que... meny利sim un partido chico azul! ¡Nueve México! mexicano termina la primera parte, vamos a descansar 5 minutos no pueden con Jeremy, no pueden con él madre mía, menos para que para que soy para pararlo, pero bueno el paso de la muerte el profesor de tai chi dice está ahí, dice chi, dice chi, está ahí que malo es, me lo mando al guardo por whatsapp en otro día uy lo que hizo el mexicano, viva México ¿Qué tal amigos? Estamos en el segundo día con Banco Santander y tenemos una serie de actividades en la cual podemos encontrar un versus de uno contra uno y penaltis ciegos. Vamos a participar en esas actividades y a ver qué tal nos va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!